En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no Que tú la vida no te la tienes que bailar, no A ti te dice que te vas a bailar, no A ver si eso lo dice en alto en mí ¡Bamos, besche y mamá! ¡Vitche y mamá! ¡Vitche y mamá! ¡Vitche y limón! ¡Vitche y mamá! ¡Vitche y mamá! ¡Vitaches y mamá! ¡Vit cher los días! Hay quien te dice que no, que tú la vida te la tienes que bailar, ¿no? A mí te dicen que te vas a Haití, a ver si eso lo dices al domín. ¡Bam, me chivam, bam, me chiviribam! 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 ¡Bam, me chivam! ¡Bam, me chivam, bam, me chivam! ¡Bam, me chivam, bam, me chiviribam! 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 ¡Bam, me chivam, bam, me chivam! 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 ¡Bam, me chivam! Do you believe in the real control? Do you believe in the big animal? Do you believe in the philosophia? Do you believe in the big hysteria? You're not the only human in this world. You are the master of the storyboard. You are the man of your world's history. You play the game of your self-therapia. 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 ¡Bom! 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 ¡Suscríbete al canal!